Oh, it looks so good. Scorsese es seguramente la razón por la que hago cine. Me ha hecho, me ha construido, me ha iluminado lo que hago y lo que soy. No soy digno de beber tu sangre. Si yo fuera leñador cortaría, si fuera fuego quemaría, pero soy un corazón y amo es todo lo que puedo hacer. ¿Tú recuerdas, Paula, la primera peli de Scorsese que viste? La viste en cine, la viste en la tele. Yo, los primeros recuerdos que tengo de Scorsese es de ver sus películas en cine. Y recuerdo haber visto la edad de la inocencia. Aquí parece que le admiran. Pero mi verdadero impacto como primera película real de Scorsese fue cuando vi en cine Toro Salvaje. Hola, soy Paula Ortiz y escribo y dirijo películas. Yo recuerdo muy bien la primera peli de Scorsese, la vi en cine, no sabía que era de Scorsese, que fue el color del dinero, debía de tener 13 o 14 años. Lo que iba a ver es una peli con Paul Newman y el chaval de Legend y que era de billar. Entonces todo sonaba bien. ¿Qué le pasa a este tío? Hola, soy Rodrigo Cortés, escribo, hago películas y al revés. Tienes un cancho especial. Es lo que yo le digo siempre. Yo reaccioné a aquella peli como si aquello fuera cine, de un modo en que el cine no lo había sido hasta entonces. Con Scorsese es con quien empecé a aprender que había una forma de abordar esta disciplina que no era trasvasable a otros mundos, sino que era una pantalla reventando delante de los ojos. Hay un viaje raro de Scorsese. Tú piensa en lo que se dice siempre, ¿no? Su pasado de seminarista, la búsqueda siempre de la trascendencia, a la vez ese farloperismo absoluto y autodestructivo que lo hace completamente incompatible. Hacen en gran medida las películas más ruidosas de la historia del cine. No en lo externo, sino internamente ruidosas, incómodas, te sacuden, te bambolean. Y tiene todo ese viaje, sin embargo, a través también de la religiosidad o de una búsqueda espiritual de la trascendencia, hacia el silencio, de forma incluso literal. Ya ni siquiera me refiero a su película llamada Silencio. Me refiero que ahora exige silencio extremo en plató. No se puede hacer ruido en plató. El señor Scorsese está en plató significa que estamos en una catedral y nadie se mueve. Para conseguir, sin embargo, la misma fuerza, si tú ves el irlandés, por ejemplo... Te lo iba a decir que... Tiene la fuerza de bucelas... Y acaba en el silencio, en el absoluto silencio el irlandés. O sea, es una película precisamente de la vejez del hombre que... Bueno, de todos estos hombres que viven al margen, que ha vivido desde, por y para y con la violencia. Y con esa lisergia que le añaden a la violencia, que no puede hacerse sino en silencio. Que no puede decirse. Entonces, tiene la contradicción de todos los grandes. Todos los grandes narradores son absolutamente contradictorios. Y tiene esa contradicción que a mí me resulta muy atractiva, que no la pienso cuando lo veo tampoco. Simplemente la transito. Pero que son esas contradicciones que yo creo que todos cargamos y él las cristaliza. Lo baña todo desde el principio, porque ya ni siquiera en lo iconográfico ni en lo temático. Porque no es una cuestión de que hace la última tentación de Cristo y hace cundum y hace silencio. Es que ya en malas calles... Exacto. Ves todo ese peso católico. Siempre vertebrado a través de la culpa, siempre la culpa y siempre el dolor. El dolor y el infierno tienen dos lados. El lado que puedes tocar con la mano y el que sientes con el corazón. La culpa no es lo mejor, claro, pero acarreamos con esa grieta. Y la exploración que él hace desde todos esos ángulos imposibles es brutal. Me dirijo esta noche a ustedes como lo que realmente son. Encantadores. Sirenas. Magos. Vengan y sueñen conmigo. Yo creo que Escocés está en plena forma con 80 años. Es tremendamente lúcido y tremendamente vital. A mí es que es un tipo que me emociona y digo, ostras, 80 años haciendo cine así. Yo quiero ser así, quiero llegar a vieja así, aunque yo no haga esas películas, pero quiero llegar así, con esa actitud. Es lo más parecido a un maestro, aunque ese magisterio no fuera directo, sino a través de su obra, que por otro lado es la única manera de ejercerlo. No solo por mirada, no solo por genio, no solo por talento, capacidad narradora, sino también por actitud. Es una referencia constante. Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, quise ser un gángster. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!